Oye, ¿tú qué crees que es más gay? Chuparle la polla a tu colega O ir por ahí con tu colega Por la calle y rozar los dedos así En plan, estáis pasando y os rozáis los dedos ¿Qué es más gay? La verdad es que me pones en una tesituna compleja Porque las dos son bastante... Depende de... Bueno, cuidado A ver, es que quiero decir Una puede pasar la noche de tonteo Sin más Yo qué sé, un poquito de... Pero la otra a lo mejor es un poco feeling Quiero decir, yo cuando he rozado sin querer El dedito caminando con un colega Se me ha quedado durante días, ¿eh?